Bueno, nuestra ciudad de Mercedes tiene un montón de eventos importantes, ¿no? Y en uno de esos están los que organizan ustedes. Es un evento muy importante donde vienen muchos turistas, viene mucha gente. A ustedes les sigue mucha gente. Y bueno, nosotros queremos estar y ser parte de esta fiesta que ustedes van a organizar. Bueno, sí, la fiesta lleva 16 años. Este va a ser el número 16 de los eventos. La convocatoria año a año fue creciendo debido a que fuimos llegando hasta distintos lugares, conociendo a distintas agentes, distintas agrupaciones, la cual se estableció un vínculo. Siempre nosotros vamos, ellos vienen, se hace un trabajo durante todo el año, se desparrama gente de la agrupación que concurre a distintas fiestas. Bueno, entonces cuando nosotros convocamos también tenemos muy buenas respuestas. Hoy estamos esperando, digamos, mucha gente de muchos lados que ya está confirmada. Hay gente que está viniendo desde muy lejos, días antes, ya el 7, el 8, empieza a llegar gente de Rivadavia, de Neuquén, Choel Choel, Viedman. Y bueno, es como se sabe en esto, si vos vas, la gente viene. ¿Ustedes son conscientes del movimiento que hacen en la ciudad? Ya sea el movimiento de la ciudad comercialmente, ¿no? Porque aquel que vende el choripán, aquel que vende los restaurantes, los kioscos, y todo el movimiento que generan es impresionante. Y nosotros lo vivimos el año pasado. ¿Vos creés que son conscientes de todo este movimiento? Nosotros sabemos que la fiesta es muy grande, que la convocatoria de la gente de Mercedes también participa siempre de la fiesta nuestra. Dentro del evento vemos mucha gente que es de la ciudad y gente que es de afuera. Y también salís del evento y ves que hay gente del evento que está afuera, en los comercios de afuera, ocupando pizzerías, restaurantes, hoteles, quintas alquiladas. Sigue el evento, tiene muchísima convocatoria. Igual Mercedes año a año se fue preparando para mejorar la atención, debido a que saben que la gente tiene buena onda y que no tiene problema en sentarse a comer en una parrilla que ponen en una casa, porque sabemos que es construido por gente que nos va a atender bien, porque está bien predispuesta para atender el motociclista. Bueno, y por último, quería agradecerte que nos dé la posibilidad de nosotros ingresar con nuestras cámaras y ver todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, ¿qué le puede decir aquel ciudadano que está viendo esta nota y quiere también participar? Y bueno, decirnos los días, las horas que van a estar, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a organizar. Al Mercedes, lo que le digo, lo que le dijimos año a año, que cualquier cosa que se le diga a cualquier integrante de la agrupación o persona que esté trabajando con nosotros, solamente por el bien del evento y por mantener la seguridad y la tranquilidad de todos, somos muy cuidadosos, tratamos de que no haya ningún inconveniente y que todas las personas puedan disfrutar la fiesta en familia, porque es muy importante, la fiesta nuestra se disfruta en familia, nosotros tenemos videos de gente mirando las bandas a las 2 de la mañana con los nenes en los hombros y las señoras recorriendo la feria, eso demuestra que el pueblo confía en nosotros y que sabe que le damos una tranquilidad. Por eso también, bueno, quiero hacer hincapié y decirlo al público, vamos a ser muy severos con la selección de la gente, ya la gente que nos ha traído muchísimos problemas, que sabemos que es la gente de mala vida, vamos a tomar la determinación de sacarla, porque nos han traído problemas, no queremos renegar, por eso también nos reservamos el derecho de admisión y permanencia. Si bien estamos dando una entrada totalmente gratuita a la ciudad de Mercedes, porque si no venís en moto no tenés que pagar nada, ninguno de los 4 días, nos vamos a reservar el derecho de admisión y permanencia y lo vamos a hacer y vamos a ser muy severos en eso, porque queremos que la gente que lo tiene que disfrutar, lo disfrute y no tenga que estar con inconvenientes de nada, ni que salga y tenga el auto estacionado afuera en el otro parque y tenga que la rompieron el auto, le hicieron algo porque es la gente que nosotros echamos, entonces vamos a trabajar y vamos a ver si podemos trabajar en conjunto con la gente de seguridad, de policía o quienes nos manden, para que no vuelva a pasar y que cualquier ciudadano que venga a disfrutar de la fiesta no tenga ningún problema. También con lo que vamos a hacer mucho hincapié es con las motos chicas, que no vamos a dejar entrar porque no queremos las motos que están a la plaza y no se puede hablar, no es lo que buscamos, no es el público que apuntamos, tampoco los vamos a discriminar, si quieren entrar van a poder entrar, van a tener una parte que va a ser un parque cerrado, donde van a quedar las motos estacionadas con seguridad las 24 horas y van a poder llegar caminando hasta la parte donde está la gente y donde se hace el evento. ¿Va a ser el 14 al 17? Jueves 14 al domingo 17. ¿El domingo con algún grupo que traigan ustedes o solamente va a ser como... El jueves el cierre es creo que a las 19 horas, el día domingo, sí, y bueno, hay muchísimas... ¿Y el 14 creo que está el jueves, no? Jueves 14 al mediodía se arma la entrada y se empieza a hacer el recuento de las motos porque ya vamos a tener motos que llegaron antes, se hace el recuento de las motos, se anotan las motos por los kilómetros de la gente y por los premios que nosotros entregamos, la fiesta va a ser muy buena, va a tener mucho más nivel que la fiesta del año anterior porque estamos haciendo una inversión mucho más grande en cuanto a un montón de cosas, lo van a notar mucho el cambio, hay mucho esfuerzo puesto por la gente de la agrupación y mucha gente de entidades que va a trabajar con nosotros que lo van a ver, vamos a tener un servicio de muchas cosas que antes no se tenían, una pantalla digital adentro del escenario, vamos a tener servicio de 10 cámaras dentro del predio para estar vigilando todo y poder mantener todo más al tacto de que no pasen ningún inconveniente, o sea, vamos a estar muy atentos a todo, vamos a ser muy cuidadosos, queremos que los que vayan los disfruten y se queden muy contentos de la fiesta y queremos que la gente que viene a visitarnos se quede con el mejor de los conceptos de Mercedes, que sepan que nosotros organizamos y tratamos de hacer siempre lo mejor y peleamos porque cada vez darle más y darle mejor seguridad, mejor espectáculo, mejor sonido, mejor servicio de cantina, bueno, detrás de todo esto hay mucho trabajo, por ahí hay gente que a veces no lo entiende o no lo ve, pero bueno, a veces cuando dentro de un evento hay que tomar una determinación, hay que tomarla y hay que tomarla y es por el bien de todos, por ahí en algún momento seguramente nos equivoquemos, pero bueno, el que no arriesga no gana, nosotros muchas veces si tomamos la determinación de que los autos no entren es para preservar la seguridad de las motos que son primero la gente que nosotros estamos invitando y segundo la gente de Mercedes que está dentro del evento, que no haya autos y motos, entonces a veces la gente se enoja cuando le decís que no podés entrar en auto, autos también va a haber un estacionamiento que va a estar una entidad de Mercedes identificada, que va a ser la colaboración de esa entidad, la gente va a cobrar un bono seguramente muy económico y vamos a brindar seguridad porque va a ser un predio que va a estar todo vallado, van a estar los autos ahí, no los va a tocar nadie, pero bueno, también está la opción a que el que no quiere pagar ese bono o contribución que sea del estacionamiento de los autos, puede estacionarlo en el otro parque y entrar caminando y no tiene ningún costo, puede disfrutarlo con la familia, del espectáculo, de todo lo que haya, o sea, la fiesta que nosotros brindamos para Mercedes, para que Mercedes la pueda disfrutar sin ningún costo y a lo que nosotros apuntamos es a las motos, por eso cobramos por moto, no cobramos por persona, van dos personas en una moto, nosotros no es como en muchos encuentros que le cobran a las dos personas, nosotros anotamos moto y le cobramos a las motos, con eso es con lo que sustentamos el encuentro y con eso es lo que sustentamos después, ir a todos los lugares que viajamos y llevar y pegar un afiche de la publicidad del encuentro y bueno, tratamos de año a año ir subiendo la calidad para que la gente se vaya cada vez más contenta. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y bueno, como recién te decía, gracias por dejarme de entrar con la cámara y tomar todo esto, lo que va a ser esta gran fiesta que espera mucho de los mercedinos, los motoqueros y no motoqueros, así que gracias por todo. Bueno, no, gracias a ustedes por venir a mostrar esto, que es parte de lo que el esfuerzo, nosotros somos un grupo de gente que acá van llegando, como vos viste, y te invito a que si vos querés recorrer también con la cámara y muestres lo que es nuestra sede, nuestras reuniones previas al encuentro, esto lleva mucho esfuerzo de trabajo, gente que ha salido de trabajar recién y que todavía ni ha comido, está llegando a nuestra reunión para que esto sea lo mejor posible, hacemos muchas reuniones previas al evento para tratar de brindar lo mejor y bueno, te lo digo a vos como medio de prensa, como a la ciudad de Mercedes, la agrupación Los Lobos está siempre abierta a la gente a escuchar, a ver y a compartir y a decirle que es lo que nosotros siempre queremos, como le decimos a la gente en los eventos, nosotros buscamos de esto, mostrar quiénes somos y a qué apuntamos, nosotros siempre tratamos de darle a la gente nuestra todo lo que más pudimos y bueno, es lo que salió siempre de nosotros, hay veces por ahí que seguramente hay gente que nos ha dicho que vive ahí cerca del parque, que no podía dormir en tres días por el ruido de la moto, en realidad los entendemos, sabemos que seguramente debe ser muy incómodo, pero bueno, también sepan entender que es algo que, bueno, es inevitable, justo está en un lugar donde está poblado y que bueno, es un evento que por ahí, a ellos sí los molesta y los va a perjudicar las horas de sueño, pero bueno, a su vez también trae mucho beneficio a mucha gente que económicamente le da un buen empujón, es como un aguinaldo para los comerciantes. Muchas gracias. No, no hay de qué, hasta luego. La pared del otro lado, esta es un plato de Mendoza, de Córdoba, de Corrientes. ¿Cuántas son las visitas que ustedes tienen? Estas son menciones que fuimos recibiendo en diferentes encuentros, qué sé yo, algunas son de agrupación más numerosa, algunas de participante más lejano, algunas de premios, qué sé yo, recibimiento que fuimos recibiendo, igual que en las paredes de la parte de la cocina, vas a ver, hay un montón de trofeos que están colgados, qué sé yo, es nuestro archivo de recuerdos, digamos.